A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de segunda de Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En medio del dolor, Job dijo, ¿Aceptaremos sólo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Incluso las adversidades y el dolor tienen un lugar en el plan del Señor para cada creyente. Durante un momento doloroso de la vida del Dr. Stanley, él decidió que debía aprender algo de su angustia, como lo hizo Job. Eso le permitió a Dios desarrollar más compasión en su vida. Reflexione en la verdad de las palabras de Pablo. Que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Piense en las personas que busca cuando sufre. ¿Quiere tener a alguien que haya sentido su dolor, verdad? Una persona que ya haya recorrido el camino en el que usted se encuentra puede comprender su dolor y ofrecer sabiduría. Pasar lo que a veces llamamos la experiencia del valle. Nos prepara para ser de bendición y aliento. Pero primero debemos aceptar que Dios ha permitido la adversidad de nuestra vida y luego decidir aprender de ella. Dios es el Señor de nuestra vida y tiene derecho a usarnos como consoladores y alentadores para quienes nos rodean. Como sus siervos, debemos estar dispuestos a hacer su voluntad, incluso cuando nos duela. No desaproveche su propio sufrimiento. Por el contrario, úselo para la gloria de Dios.